Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sirva bastante bien. Vamos a comentar ahora en el capítulo número 10 de Yatogame-chan que sí, al final tuve razón, acerté mi predicción. O sea, dije que Jin va a salir con las tres, una especiecita, al final Jin sale con las tres. Bueno, el capítulo número 9 se resume en que Sasatsu le ha tocado ahora mismo hacer la especie de rodaje barracita con Jin, lo cual se pone muy nerviosa, lo hace bien, pero se pone muy nerviosa, o sea, en plan, diciendo tonterías, pero bueno. Lo medio logra, de alguna manera, se ponen apodos y todo, porque pierden una apuesta con Yatogame, con esa querida idol, pierden una apuesta a Sasatsu y Jin, pierden, se tienen que poner en nombre los dos, y lo cual fue brutalísimo. Luego son rojaditos y se avergüenzan, y tanto Yatogame como esa querida idol también se avergüenzan, pero les gusta. En fin, pues nada. Muy bonito el capítulo, muy todo, lo tuvo todo, la verdad, y al final pues la química cuestión era que, grabarse a Jin con una de las tres en una cita, al final las tres se divirtieron y nadie se grabó una cita, y tú en plan de, ah, bien, ha servido mucho entonces. Pero bueno, al menos Jin tuvo su momento de cita triple, con su harem, lo disfrutó, y poco más la cosa, la verdad, nos saqueían Angel, tampoco puede mentir, porque también fue una parte que fue a beber té y no podía beber, porque era artificial, no era natural, y nos saqueían Angel, pues se nota que no puede mentir, pero bueno. La jefa, la gerente del club de fotografía, en fin, muy bonita el capítulo, me gustó, Sasatsu estaba muy mona, me gustó, demasiado linda estaba, y pues nada, era un par de tortolitos, Jin y Sasatsu, me gustó, pues nada, al final, pues fue, eso fue el cojone total del capítulo, y no tuvo nada más, fue muy bonito esa parte de la cita, de verdad, me gustó, las tres eran ideales para Jin, no creo que este anime sea para que Jin se caiga con una de las tres, pero, si fuera uno de amor, sería muy difícil elegir a una. En fin, el capítulo 9 dice en qué se va a centrar, pues imagino que, la verdad, ya habrán pasado la parte de la cita, volverá la querida amiga Toki, imagino, para vengarse, para vengarse a Yatogame, así que veremos, supongo que se entra en eso, porque como no se ha aparecido, pues nada que vuelva a aparecer, ¿no? Imagino que esta vez se irá a hacer un duelo con la Yatogame, supongamos, creo que sí, así que, pues nada, veremos qué va a ser el capítulo número 10, que... Cada capítulo de Yatogame es una sorpresa, la verdad, una parte, de repente, tienes una cita como antes, después tienes un combate de comida, como que, de repente, están jugando fútbol, la verdad, o sea... Yatogame es una sorpresa brutal, en fin, nada más, veremos qué va a ser el capítulo número 10, yo aquí lo dejo y nos vemos, ale, hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal!